¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 218 del manga de Jujutsu Kaisen. En esta ocasión continuamos con la batalla de Yorosu contra Sukuna, en donde se nos mostrarán cosas bastante interesantes. De primera instancia, el increíble poder de Yorosu con su nueva armadura de insecto, además de la revelación de dos nuevos Chikigamis por parte de Sukuna. Así es, poco a poco Sukuna demuestra ir controlando al 100% esta técnica tan poderosa, además de que al parecer todavía no se libera Majoraga. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, el capítulo 218 está titulado Baño Parte 3, siendo directamente la continuación de lo que habíamos visto anteriormente. De esta forma comenzamos el capítulo con un flashback de Yorosu, diciéndonos que en el pasado ya estaba muy preocupada, ya que en términos de producción de energía maldita, su técnica de construcción era abrumadoramente inferior a otras. Además de que comparada a los feroces hechiceros de la era Heian, ella no era la mejor ni en términos de energía maldita ni en la cantidad de producción de esta. Debido a su alto consumo, a veces se metía en problemas al momento de luchar con otros hechiceros. De esta manera una solución que encontró a su situación es que escuchó el rumor de que las mariposas podían cruzar el mar y las avispas podían volar más de 25 kilómetros al día. Por lo que Yorosu comenzó a pensar en posibles soluciones a su problema de energía maldita, inspirándose en la eficiencia de la energía de los insectos. Y no solo eso, sino que también quedó fascinada en la forma en la que los insectos eran capaces de levantar 100 veces su peso, dar grandes mordidas y saltos tan altos gracias a su constitución física. Es por eso que el resultado de su convicción fue una armadura de insecto hecha a partir de su técnica de construcción, siendo el pináculo de su técnica. Una vez construida la usaba en batallas de medio alcance, cubriéndose con su metal líquido el cual era capaz de controlar siempre que tuviera energía maldita. Este estilo de combate le permitió a Yorosu derrotar a la unidad de los 5 falsos generales, quienes eran una unidad bajo el mando directo del clan Fujiwara. Se dice que eran tan fuertes que estaban al mismo nivel que la unidad Sol, Luna y Estrellas, liderada por Takako Uro. Así es como Yorosu se hizo con su fuerza y logró entrar al clan Fujiwara. Y bueno, la verdad es que sin duda alguna la presentación de Yorosu se me hace tremenda, ya que de primera instancia la idea de utilizar su técnica de construcción tomando como inspiración a los insectos se me hace brutal, ya que sin duda alguna es una justificación bastante importante de cómo se puede obtener un gran potencial a partir de esta técnica, ya que como lo mencionamos a final de cuentas, el único límite de la técnica de construcción es la imaginación del usuario, por lo que ésta pudo enfocar sin problema su intelecto hacia este tipo de habilidades de los insectos, los cuales son bastante eficientes a la hora de realizar diversas tareas, y sin duda alguna se justifica correctamente el potencial de Yorosu. Por otro lado, uno de los aspectos que más me llamó la atención son los hechos históricos que se nos mencionan, de primera instancia su relación con el clan Fujiwara y la misma Takako Uro. Algo que hay que recordar es que al parecer en la época Eian había dos clanes rivales, los del clan Sugawara y el clan Fujiwara, siendo Gojo y Yuta descendientes de Sugawara, mientras que del clan Fujiwara solo conocemos a Takako Uro. Algo importante en donde ha surgido algo de confusión es que Takako Uro dijo que Yuta tenía relación con el clan Fujiwara, cosa que hasta donde sabíamos nosotros no era así, ya que supuestamente Yuta, al igual que Gojo, era descendiente del clan Sugawara, aunque honestamente todavía no se conoce correctamente los orígenes de Yuta, por lo que no descarto la posibilidad de que a final de cuentas, Yuta resulte ser descendiente de los dos clanes más importantes de la época. Por otro lado, algo que me llama la atención es que poco a poco se nos van mostrando más datos sobre la época Eian, y honestamente creo que necesitamos un mini arco al respecto de esta época. Si no se nos muestra un flashback directamente en el manga, creo que un spin-off acerca de esta época sería brutal, ya que sin duda alguna en la época había hechiceros realmente poderosos. Pero bueno, ahora sí, después de esta introducción, regresamos con el combate directo de Sukuna contra Yorosu, donde observamos como Yorosu comienza a hacer despliegue de su increíble habilidad física y movilidad, al atacar directamente a Sukuna y después realizar movimientos evasivos. Así es, tanto fuerza bruta y velocidad lo tiene Yorosu, a lo que Sukuna intenta contrarrestar el ataque con su perro divino. Algo que llama la atención es que al parecer Sukuna no invocó directamente a Majoragas, sino que simplemente se quedó con la aureola que se trae en la cabeza. Honestamente, hasta este momento todavía no sabemos cuál será su función, ya que en todo el combate no la utilizó, pero la verdad es que llama mucho la atención. Supongo que Sukuna lo hizo por algo. La teoría más factible es que Sukuna a final de cuentas la utilice para copiar la técnica de Majoraga, es decir, la de adaptarse a diferentes ataques. Sin duda alguna, si Sukuna pudiera replicar esta habilidad, estaría completamente roto. Pero la verdad en este punto no estoy seguro. Ya que ahora sí, continuamos con el combate y observamos cómo a pesar de la invocación del perro sagrado, la movilidad de Yorosu sigue siendo completamente brutal. Y empieza a superar físicamente a Sukuna, ya que sí, a pesar de las tremendas habilidades físicas que Sukuna había mostrado hasta ese momento, parece que Yorosu con esta nueva armadura es superior físicamente. Ya que después de que Yorosu logra conectar una patada directamente contra Sukuna, le pregunta que si acaso esto no es suficiente para que use su relicario. Comenzando a perseguir a Sukuna y diciéndole cortame, cortame, cortame en trozos pequeños, corta mi carne con tu amor, sé testigo con tus propios ojos de cuánto te amo. Y bueno, básicamente como sabemos, Yorosu está muy interesada en que Sukuna utilice su técnica original, aunque el objetivo de Sukuna, como ya sabemos, es derrotar a Yorosu y a Sumiki con la propia técnica de Megumi, para que este quede hundido en las profundidades. Pero bueno, continuando con el combate, ahora observamos como Yorosu comienza a utilizar su metal líquido para dejar atrapado a Sukuna, aunque este no se preocupa demasiado, ya que justamente es aquí donde vemos la primera invocación por parte de Sukuna, llamándolo Madoka o Ciervo Tranquilo. Observando un Chikigami que nunca habíamos visto hasta el momento y directamente tiene la apariencia de un ciervo gigante, con una habilidad bastante interesante, ya que de primera instancia observamos como cura a Sukuna rápidamente. Además de que Yorosu nos confirma que perdió el control de su metal líquido, explicándonos que al parecer este ciervo tiene la habilidad de sanar a través de una técnica maldita inversa. Además de que gracias a esto también puede neutralizar y extinguir la energía maldita que fluía en su metal líquido. Por lo que sí, sin duda alguna, este Chikigami es tremendamente útil. Y aquí surge la pregunta por qué Megumi no lo había utilizado antes. Supongo que por la complejidad de la técnica y el desgaste que este tiene. Probablemente Megumi todavía no había logrado utilizarlo. Ya que tomando en cuenta que usa técnica maldita inversa, probablemente la cantidad de energía maldita que se requiere para invocar a este ciervo debe ser extremadamente elevada. Y es por eso que Megumi jamás lo logró. Pero bueno, continuando con el capítulo, observamos que ahora Sukuna hace otra invocación, llamándolo Kanju o Toro Perforador. Observando cómo emerge un toro el cual enviste directamente a Yorosu. De esta manera pasamos con una explicación bastante interesante. Ya que se nos dice que Sukuna está dejando las formas de los Chikigamis parcialmente inestables a propósito. Ya que así logra ampliar el alcance de sus efectos y al mismo tiempo impide que estos se destruyan por completo. La única desventaja de esto es que el Chikigami no puede actuar de forma independiente. Y su poder de ataque se reduce considerablemente. Pero sin embargo, Sukuna cubrió esta desventaja con su enorme cantidad de producción de energía maldita. A pesar de esto, se nos dice que Madoka y Kanju fueron invocados con la técnica de las 10 sombras original. Y fueron invocados en su forma completamente estable. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las modificaciones que hemos visto anteriormente de los Chikigamis de Megumi, como pasó con Nue por ejemplo, fueron a propósito por parte de Sukuna. Ya que las invocaba de manera inestable para que no pudieran ser eliminadas con facilidad. Y utilizando su enorme cantidad de energía maldita, las hacía mucho más grandes y poderosas. Pero justamente las dos que acabamos de ver en este momento son originales de la técnica de las 10 sombras. Por lo que por ejemplo, si Megumi llegara a invocar a estos dos, la apariencia de estos sería igual. Y un aspecto muy importante de todo esto, es que con la revelación de los dos nuevos Chikigamis, actualmente ya hay nueve completamente revelados. Por lo que solamente falta uno por conocer. La verdad es que lo interesante sería que este fuera el Chikigami más fuerte de todos. Pero como sabemos hasta donde se nos había dicho, realmente Majoraga era el más fuerte y aquel que nadie había logrado exorcizar. Por lo que no sé cómo vayan a manejar la situación, pero se me hace muy interesante que justo uno haya quedado en incógnita. Por lo que puede ser que este último Chikigami sea importante para un futuro. La verdad es que no lo sé, pero creo que Sukuna va a sacar el máximo potencial de esta técnica. Y probablemente en algún momento, Sukuna nos dé una escena de los 10 Chikigamis juntos. Creo que eso sería completamente brutal. Pero bueno, regresando al combate, observamos cómo a pesar de la embestida de este toro gigante, Yorosu puede detenerlo y lanzarlo hacia un costado. Observando cómo ahora el toro comienza a tomar distancia, para embestir una vez más a Yorosu. Explicándonos que al parecer, este toro solo puede atacar en línea recta, pero cuanto más distancia toma, más poderoso embiste. De esta forma, cuando Yorosu apenas estaba empezando a comprender la situación, observamos cómo un enorme enjambre de conejos llega al campo de batalla. Por lo que sí Yorosu comienza a verse abrumada ante tal cantidad de conejos, sin saber qué es lo que está pasando, preguntando dónde estás y por qué te escondes. ¿Acaso hay algo por lo que te sientas culpable? Pero en este momento vemos que todo era parte del plan de Sukuna, ya que este se había ido flotando sobre el estadio, y sonriendo dice, vamos a ver si puedes soportar esto. Observando cómo el plan de Sukuna, era liberar al elefante máximo desde las alturas, para así dar un golpe completamente brutal a Yorosu. Y bueno, la verdad es que Sukuna una vez más da gala de su increíble capacidad para dominar esta técnica. Sin duda alguna, Sukuna nos está demostrando que es un crack con cualquier técnica que utilice. Al menos de primera instancia ya usa mejor la técnica que Megumi. De esta manera observamos cómo Yorosu ya se encuentra completamente herida, mientras Sukuna le dice que sabía que no era necesario utilizar el relicario, preguntándole a Yorosu si esto es a lo que llamaba amor. A lo que ella responde que aún no se rinde, y que le va a mostrar lo que es el amor, ya que ella es la única que entiende la soledad que alguien tan fuerte como Sukuna debe sufrir, diciendo yo seré quien te enseñe lo que es el amor. Ante esta afirmación simplemente observamos una pequeña risa por parte de Sukuna, a lo que Yorosu totalmente sorprendida comienza a decir, ¿Acaso es posible? ¿Acaso ya sabe lo que es amar? Gritando desesperadamente, No, me niego, eso que conoces no es el verdadero amor, estás completamente equivocado, déjame enseñarte cómo es el amor de verdad, lo construiré y te mostraré mi corazón. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno, esta parte final nos deja varios aspectos importantes. Número 1, se supone que Sukuna cree que ella conoce el amor verdadero. ¿Será que realmente ama a Megumi? Y bueno, la verdad es que yo creo que no, a mi parecer es posible que en el pasado haya amado a alguien más. La verdad es que sin duda alguna urge un flashback de todo esto, ya que se nos van dando pequeñas pistas al respecto, pero todavía hay muchas incógnitas, sobre todo con respecto al pasado de Sukuna. Por otro lado, dirigiéndonos con Yorosu, a pesar de que esta está a punto de ser exterminada, ya que perdió su armadura, que es el punto más alto de sus técnicas, vemos que todavía va a mostrar el poder del amor. A mi parecer es bastante probable que finalmente utilice su dominio, aunque a pesar de esto, creo que Sukuna podría contrarrestarlo sin tanto problema. De cualquier manera, como van las cosas, creo que el próximo episodio ya estaremos terminando este combate, y veremos cuál es el resultado. ¿Su Miki y Yorosu realmente podrán sobrevivir ante el abrumador poder de Sukuna, o alguien llegará a ayudarla? La verdad es que todas las apuestas están con Yuta actualmente, pero sinceramente todavía no hay nada claro. Y bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.